bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este su canal alexander marín oficial hoy quiero saludar a cristina vargas y jonjairo bermúdez que me escriben siempre desde la ciudad de cali muchísimas gracias por enviar su mensaje si usted mi querido amigo o amiga quiere que lo saluden el próximo vídeo envíe su mensaje ya mismo en la caja de abajo no olviden darle like para que este vídeo llegue a mucho más personas en todo el mundo y recuerden suscribirse a este canal hoy vamos a ver cómo se desarma una lavadora para hacerle limpieza en este caso esta lavadora nos la regalaron hace cinco años y nunca se le ha hecho un mantenimiento y yo creería que por eso la ropa se nos está manchando vamos a ver si efectivamente el tambor por dentro está sucio y lo vamos a limpiar empecemos lo primero que hay que hacer es quitarle estas chupitas que son plásticas de aquí en la parte frontal donde está el tablero de funciones y vamos a necesitar un tornillo de estría en otros países o en otras localidades le dicen de estrella o también le dicen en cruz quitemos entonces estos tornillos este vídeo va a ser un poquito largo puesto que es la primera vez que voy a desarmar una lavadora listo una vez le quitamos los tornillos ahora sí lo que vamos a hacer es quitar este tablero que esto sale a presión listo ahí ya salió entonces lo vamos a colocar por aquí a un ladito porque en la parte interna hay dos tornillos más se los voy a mostrar aquí hay uno y acá está el otro estos dos tornillos también hay que quitarlos para poder ya safar esta parte de la lavadora y poder hacer el resto de los procedimientos ahí dios mío esto está duro está duro pensé que era más sencillo esto es bueno ya salió ya salió el primer tornillo y vamos con el otro siempre toca ver fuerza porque están bien apretados listo ya salió el otro tornillo listo están por acá nuevamente los dos tornillos los colocamos por aquí a un ladito y ahora sí vamos a proceder nuevamente a colocar este en su lugar porque ya no lo vamos a necesitar por ahora entonces nuevamente lo ajustamos y lo ajustamos ahí a presión listo esto por la parte de adelante ahora nos vamos a ir a la parte de atrás de la lavadora donde hay otros tornillos que también toca azafar para poder hacer todo el procedimiento aquí hay un tornillo acá hay otro tornillo toca quitarlos bueno esto salieron mucho más fácil acá está el otro para este ejercicio no voy a quitar completamente toda la parte de esta de esta puerta puesto que hay cables que yo no conozco yo no soy técnico en lavadora simplemente vi un vídeo y quiero repetirlo aquí en mi canal por lo tanto vamos a necesitar de la ayuda de un familiar para que nos sostenga esta parte ahora le vamos a pedir la ayuda a un familiar para que nos sostenga esta puerta en la parte de atrás porque como les digo yo no soy técnico y vaya y le safe un cable que yo no sepa y después no me funcione la lavadora ahora lo que se hace es de esta parte se zafa lo movemos por un lado y para otro listo ahí ya aflojó miren y lo que hago es levantar esta parte ya Santi me puede sostener ahí por favor listo como les digo no voy a azafar nada de la parte de acá atrás de cables nada de eso porque yo no sé si cuando la vaya a volver a armar me funcione y no quiero pasar surcos listo lo siguiente que vamos a hacer es sacar este aparatico para poder ya empezar a sacar estas partes realmente no sé cómo se llaman por eso le digo partes de la lavadora entonces empecemos lo siguiente que hay que hacer es quitar cuatro tornillos para quitar este soporte uno dos tres hasta ahora el procedimiento se ve muy sencillo y cuatro tornillos y vamos a proceder a quitar esta tapa listo miren ya quito esta tapa esta parte redonda vamos a colocarla por aquí a un lado y si se pueden dar cuenta miren nomás por encimita sin quitar el tambor miren la cantidad de mugre que se ve alrededor de la tina ahora vamos a proceder a quitar la parte interna vamos a acercar un poquito la cámara para que lo puedan ver listo ahí para esto esto hay una chupita esta chupita de aquí y vamos a utilizar un destornillador de pala para poder quitar esa chupita esto entra presión listo ya le quité esta parte y en la parte interna está un tornillo que es este y según el video dice que lo se tiene que hacer con una llave número 10 miren una llave número 10 esta llavecita a cualquier persona que tenga una bicicleta una moto un carro esta llavecita todos la tenemos en casa y dice que ahora si con este saca uno el tornillo vamos a ver miren efectivamente si funciona se demora uno más pero funciona en el video mostran otro tipo de llave pero esa no la tengo por lo tanto pues hagamos el ejercicio con esta listo listo esto está esto está duro vamos a ver listo ya quitó ese tornillo ahora vamos a quitar este aparato de adentro que no sé cómo se llama si alguno sabe me lo coloca en los comentarios está duro listo ahí ya salió bueno ahí ya salió esta parte y uy dios mío de razón la ropa está saliendo percudida no pues imagínese esa cochinada que se ve ahí adentro dios mío qué cosa tan horrible esa cantidad de mugre claro cinco años sin mantenimiento a partir de ahora cada año voy a hacerle el mantenimiento a esta lavadora porque miren esa cochinada que se ve ahí adentro y por eso se percure la ropa para esto se puede utilizar muchas personas utilizan una llave como estas que se llama una llave de expansión otro le llaman una llave de tubo otro le llaman hombre solo pero resulta que para hacer este ejercicio vamos a ver no miren son muy pequeñitos ni siquiera cabí entonces yo fui a averiguar a una ferretería este hombre solo mucho más grande y cuesta alrededor de 69 mil 900 pesos colombianos que equivale aproximadamente a 18 dólares por lo tanto me fui para una parte donde venden todas las herramientas y todo lo que tiene que ver con lavadoras y compré miren compré la que tiene que ser la llave que utilizan los técnicos de lavadoras para poder quitar esa arandela y que no se dañe y no me van a creer ¿sabe cuánto me costó esta llavecita? 13 mil 400 pesos colombianos que equivale aproximadamente a 3,5 dólares y de esta forma pues ya una de estas partes ya podrá entrar inclusive les voy a mostrar miren Mave Mave Kraken inclusive es de otro tipo de lavadora y la que yo tengo es una Samsung entonces vamos a ver cuál de estos huecos le sirve para poder quitar la arandela esta está demasiado grande miremos esta esta si le casa bien mire le casa perfectamente bien listo esa le casa bien ahora lo que nos vamos a ayudar es de un con un martillo para poder quitar esa arandela en el video que yo vi de ese técnico que le hacía ese mantimiento a esa lavadora utilizaba un mazo en mi caso pues yo voy a utilizar un martillo entonces vamos a ver decía que uno tenía que darle para un lado y después para el otro ahí está saliendo ahí está aflojando bueno por lo que pueden ver ustedes ahí pues con esta llavecita yo creo que es mucho mejor que la compren porque posiblemente con el hombre solo se puede rodar la al hacerle fuerza se puede rodar la arandela y después se puede dañar y es más complicado sacarla ahí esta vaina esta vaina está esta vaina está dura está bastante duro vamos a oiga esto está re durísimo está re pegadísimo oiga todo está duro listo parece que ya está ya aflojó ya aflojó listo ya aflojó ya la podemos sacar con la mano como se pudieron dar cuenta claro es que es tanto tiempo esto sin sin hacerle mantenimiento las cosas se van pegando listo miren súper fácil con esta llave vale la pena hacerle la inversión para que usted mismo lo haga en casa y miren como salió esa arandela totalmente sucia pegada de la cal del agua del mugre que le cae a la lavadora miren eso como está de horrible vamos a ver si le damos una buena lavadita para que coja otro colorcito y ahora seguimos acá ahora toca quitar esta parte listo por acá como que tiene otra arandelita vamos a ver si aquí tiene una arandelita vamos a quitársela listo miren esta arandela claro la que va abajo está bien limpiecita listo ahora vamos a proceder a quitar esto y vamos a ver si esto sale porque esto parece que es bastante duro para que salga está duro está duro bueno voy a cortar un momentico el video y voy a ver si la logro sacar para que no se alargue tanto este tutorial bueno me demoré bastante tratando de sacarlo y aquí ya les voy a mostrar como va saliendo miren uno lo hace así para un lado es que aquí no se ve en el video aquí vamos a atrasar más vamos a colocarlo acá listo le hace uno hacia un lado hacia el otro hasta que afloje y luego ya se coge de ambos lados para que salga hijo de pucha está duro listo miren listo ahí salió ay ay dios mío bendito que es esta cochinada de tanque no pues claro de razones que nos está manchando toda la ropa ya les muestro voy a terminarlo de sacar acá y ya les muestro ay dios mío ay dios qué cantidad de mugre hay en esta tina claro con muchísima razón se nos está manchando toda la ropa miren miren y como mi hijo es deportista pues claro la ropa cuando él la trae así sucia aquí se va quedando en la esta y les voy a mostrar la tina miren miren les voy a mostrar la tina miren esa cochinada de tina como está por por dentro listo ahora sí pues vamos a proceder con la respectiva limpieza para lavar la tina por dentro ahora lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa de acá atrás para que el agua sucia salga por la manguera listo quitamos quitamos esta tapa una vez quitando esta tapa en la parte de acá adentro les voy a mostrar más de cerquita vamos a quitar el celular de aquí del trípode y les voy a mostrar más de cerca mira esta es la bomba esta es la bomba que sale de aquí de la tina por aquí por la tina sale todo el agua llega esta bomba y miren sale por aquí y acá con mucha precaución porque veo que hay cables vamos a hacerlos para un lado y aquí miren tiene una abrazadera entonces con mucha precaución vamos a quitarle esa abrazadera y está dura le vamos a quitar esta abrazadera hacia atrás un poquito más atrás listo ahí para poder ahora sí quitar esta parte y que el agua caiga al piso pero les cuento que esto está duro ah listo ahí ya flow listo por aquí por esta sale el agua sucia entonces la dejamos aquí miren ahí se ve que está saliendo agua y por ahí va a salir todo el agua sucia de lo que yo voy a limpiar ahorita la parte de adentro miren aquí les muestro un poquitico aquí por donde sale el agua todo lo que está todo esto está sucio miren uy esto está lleno de re mugre miremos el dedo miren está re cochinísimo si se dan cuenta voy a meterle más el dedo para darle una limpieza así con el dedo para que ustedes miren toda la mugre que hay aquí adentro metida bueno ahí cayó esta parte de acá está demasiado sucio listo ahora sí con esto miren aquí les muestro toda la cantidad de mugre que tiene vamos a limpiar ahora sí lo que es el tambor y la tina bueno y para que nuestro familiar no se canse sosteniendo esa puerta pues busqué la manera de colocar la lavadora contra la pared para colocar la puerta ahí sostenida mientras yo empiezo a lavar esta tina cuando termine en lavarla sigo con el video bueno aquí les voy a mostrar un poquitico el adelanto de la lava de la tina voy a utilizar voy a utilizar esta esponja que es la misma con la que se lavan los platos voy a utilizar agua jabón aquí le eché jaboncito líquido y esto es lo que voy a hacer para que ustedes vean la primera parte y después le muestro ya el final miren miren lo fácil que quita con esta esponja si se dan cuenta miren la cantidad de mugre que tiene esto y así así voy a hacerlo hasta que termine de lavar esta tina y que termine de lavar también el tambor listo ahí hay un adelantico y luego les muestro ya el final de como quedó bueno ya lavé la tina interna miren la diferencia ahora se quedó totalmente despercudida eso que ustedes ven ahí es una mancha como tal pero ya es de de la tina no es de mugre ya quedó limpiecita me demoré una hora en que quedara así bien limpia y miren toda la mugre que tenía dentro ahora me voy a lavar es la tina interna esta cuanto me voy a demorar no lo sé miren está totalmente percudida ya regreso con el video una hora y media me llevó lavar la tina y como pueden ver ya quedó bien limpiecita mirenla se acuerdan cuando la mostré cuando la saqué como estaba horrible de cochina bueno está ahora sí limpiecita y se las voy a mostrar por dentro como quedó miren que diferencia cierto y por esto un técnico te puede cobrar alrededor de 450 a 500 mil pesos el mantenimiento de una lavadora que es quitarle esto miren ahí quedó bien limpiecito quitarle la tina y dejarla totalmente impecable miren ahora sí quedó full ya quedó bien limpia y les voy a mostrar también la tina interna como quedó que ya se las había mostrado anteriormente listo y ya con esto simplemente es volver a armar y arranque a lavar y la ropa va a salir ahora sí limpia esto de acuerdo a lo que yo acabo de encontrar hay que hacer el mantenimiento anual para que no se nos manche tanto la ropa con una tina que lleva mucho tiempo sin ser bajada de la lavadora espero te haya gustado este video espero hayas llegado hasta aquí y ya haré un próximo video de cómo armar la lavadora después del mantenimiento gracias por ver el video compártelo con amigos y familiares y no olvides envíame tu mensaje en la parte de abajo para en el próximo video saludarte